Se están poniendo buenísimas, como les digo, las elecciones en Estados Unidos. Hay dos, digamos, acontecimientos que debemos de analizar, creo yo. La decisión de Joe Biden de nombrar como compañera de fórmula a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia. Y el otro tema, todo este asunto de lo que está tratando de hacer Donald Trump, de alentar el proceso de voto vía el correo, quitándole recursos al correo estadounidense, como los demócratas al revés, ahora le quieren inyectar más recursos. En fin, Javier, ¿por cuál de los dos temas te quieres lanzar? El que tú quieras, Leo. Pues démosle rápido una Kamala, ¿no, Harris? A mí me gustó la decisión de Biden. Era la obvia. Era la obvia. Y en ese sentido hizo bien Biden en no hacerse bolas. Si eres el puntero y todo parece estar funcionando, lo último que haces es experimentar y tomar riesgos. En ese sentido, la selección de Kamala Harris, que era en la coyuntura, en las circunstancias, la candidata obvia, pues tiene todo el sentido. El impacto electoral de la selección de vicepresidente siempre es menor. Igual en este caso en particular, por más que sea marginal, es importante, porque se trata de movilizar el voto afroamericano y movilizar el voto de mujeres, que en el margen, en ciertos estados, sí puede ser muy importante para esta elección. Y en ese sentido, tal vez en esta elección en particular, pese un poquito más la designación de Kamala Harris. Bueno, y por la edad de Biden, Javier, pues se suben las probabilidades de que pueda ser la primera presidenta de Estados Unidos y le pasa algo al presidente Biden en caso de ganar. Pero eso no es impacto electoral. El impacto de las elecciones precisamente a mediano plazo por una posible reemplazo de verse imposibilitado por alguna razón Biden subería a Kamala Harris. También por el hecho de que entre líneas Biden ha dicho que él es un presidente o sería un presidente transicional, es decir, que probablemente no busque la reelección dentro de cuatro años y la candidata natural sería Kamala Harris. E incluso si dura ocho años Biden de ganar la elección en noviembre y volverla a ganar en cuatro años, después la candidata natural sería también Kamala Harris. Entonces, la relevancia de que sea una mujer negra es enorme respecto al futuro político del Partido Demócrata y de Estados Unidos. Bueno, yo creo que, no sé si quieras tú comentar algo de Kamala Harris, Jorge, pero creo que lo del tema del correo también se está poniendo interesante, ¿no? Mira, sí, yo suscribo plenamente todo lo que dijo Javier al respecto. Prefiero centrarme en el otro tema, ubicándolo en un contexto histórico muy importante, Leo, aunque me tome dos minutitos. Desde hace una veintena, treinta años quizás, va aumentando año tras año la proporción de afroamericanos, latinos y asiáticoamericanos que votan en las elecciones. No solo que se empadronan, sino que votan. Pero a diferencia de otros grupos que durante muchos años estuvieron excluidos, el mejor ejemplo, desde luego, son las mujeres, hasta 1920, estos tres grupos votan aplastantemente por los demócratas. Quizás con una excepción, George Bush, hijo, en el 2004. En todas las demás, votan masivamente por los demócratas. Entonces, la única manera que los republicanos tienen de contrarrestar esto a la larga es impedir el voto de los latinos, de los negros y de los asiáticoamericanos. No hay otra. Impedirlo es mucho decir, disuadirlo, complicarlo, dificultarlo lo más posible. Subir los costos de transacción, como dirían los economistas. Exacto. Bueno, más precisión imposible. Entonces, lo que han hecho, no ahora, sino llevan veinte años haciéndolo, es eso. Pero Trump, como todo, lleva lo mismo a unas consecuencias, a unos extremos desconocidos en Estados Unidos. Ese es el tema del correo. Muchísima gente en Estados Unidos ya votaba por correo porque votaban antes del día de las elecciones, porque se permite. Mucha gente prefería votar por correo por muchas razones de otro tipo. Pero en esta elección, desde luego, la razón principal es la pandemia. Si yo puedo votar por correo un mes antes, pues no voy a correr el riesgo de ir a las urnas el 3 de noviembre y enfermarme. Entonces, voy a votar por correo. ¿Quiénes son los más susceptibles de hacer esto? En algunos casos, los adultos mayores en Estados como Florida, pero muchísima gente de los barrios, las comunidades afroamericanas, latinas, asiáticoamericanas. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Ah, ¿quieren votar por correo? Pues voy a desmantelar el correo de Estados Unidos para que no puedan votar por correo. También voy a decir que hay fraude, que son trampas, que no se vale. Pero lo principal que voy a hacer es simplemente suprimir el correo o quitarle financiamiento a tal grado que no pueda asegurar la llegada de los votos por correo a tiempo para ser contados. Todas estas medidas, Héctor, lo que denotan es que efectivamente Donald Trump se siente débil. No, es evidente que está débil, en el sentido de que ha perdido todo el piso que tenía, la ventaja de Biden sin haber hecho nada, simplemente recogiendo la ola en contra Trump. Es enorme. Pero a mí me preocupa mucho este tema, que puede ser un tema inédito en las elecciones americanas, de que un incidente del tamaño, un incidente, un problema del tamaño de una elección que no sé si hay antecedente de una elección hecha por correo en Estados Unidos. No. Y que el correo pueda no funcionar, que el presidente esté boicoteando la financiación del correo frente a esta posible emergencia, que haya puesto, si entiendo bien, a un personaje que lo que está haciendo es establecer una austeridad para los costos excesivos que tiene el sistema postal americano, y que además necesitaría, para poder procesar en tiempo, en el tiempo correcto, este alud gigantesco de nuevos envíos por el correo, necesita un presupuesto especial. No solo que no le quiten lo que tiene, sino un presupuesto especial que, si leí bien, anda, es enorme, anda como por los 25 mil millones de dólares. Entonces, sí es un cuello de botella que Trump puede explotar. Mi pregunta, Jorge, Javier, Leo, ¿hasta dónde podría llegar esta decisión de Trump? ¿Y cuál es la consecuencia, digamos, constitucional, de que efectivamente boicotee el asunto y decida o establezca la posibilidad pública o la queja pública de que son elecciones que no valen? Son elecciones que no tienen. ¿Cuál es la consecuencia institucional de eso? Pues mira, los demócratas en la Cámara de Representantes están presentando un paquete de inyectarle 25 mil millones de dólares al correo estadounidense, pero bueno, eso todavía tendría que pasar por el Senado y tendría que no ser vetado por el presidente Trump. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es un escarceo entre los demócratas y los republicanos. Y hay, hay que decirlo, también hay otro tema muy importante en el tema del correo. Pero, Javier, ¿qué es que nos vayamos a dormir el martes 3 de noviembre sin saber quién ganó las elecciones? Porque al no haber llegado los votos, pues quién sabe quién ganó, ¿no? Entonces, las encuestas de salida y los conteos rápidos se hacen imprecisos y podemos tener un escenario como el que tuvimos en el 2000 de Gore contra Bush, que no sabíamos quién ganó, nada más que con una diferencia, que ni Gore ni Bush es Trump, ¿no? Eso es lo que está diciendo Trump, Leo. Pero eso es solo un problema si no planeas para eso. Es decir, si planeas para un voto por correo de manera masiva, también planearás para dar un resultado posterior y no debería de haber ningún problema. Si llegan los votos, es que es el tema, porque lo que no quiere Trump es que lleguen los votos. Pero tú decías que había el problema de que no sabíamos la noche de la elección. Eso es un problema solamente si es algo inesperado, pero si es algo planeado no es un problema. Pero hay un segundo tema, previo a todo esto, que no es solamente un problema de recursos, también es un problema legal. En muchos estados no es en automático que te dan una boleta para que puedas votar por correo. Tienes que justificar el por qué quieres votar por correo. Entonces, además de un tema de recursos para el servicio postal, si es que se prevé un voto masivo por correo, también hay un tema legal de que se necesitan ajustar las leyes en varios estados para que sea más fácil votar por correo. Que sea como ya es en varios estados, algo automático. Pides la boleta para votar por correo y te la dan, sin que tengas que justificar el por qué quieres votar por correo. Entonces, sí hay todo un tema, no menor, legal y de recursos relacionados, y como tú señalas, Leo, del día de la votación y los resultados, relacionados con el voto por correo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero en última instancia, creo que lo que estaremos discutiendo es si pierde Trump, qué tan facilito se va a ir del poder o qué tanto pataleo va a dar. Y yo creo que por lo que veo, creo que va a ser un dolor de muelas. Pero, en fin, ya lo discutiremos en el... Carta por carta, voto por voto, carta por carta. Bueno, gracias Héctor, gracias Javier, gracias Jorge. Teo, gracias. Gracias, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la...